Anuel AA vendió su Bugatti y compró un carro de combate a prueba de balas. Anuel AA se despidió de su Bugatti y lo cambió por un nuevo vehículo. Una tanqueta el puertorriqueño presumió este extravagante vehículo en sus redes sociales. Recientemente, el cantante despertó toda clase de reacciones entre sus seguidores de Instagram, luego de utilizar su cuenta oficial para presumir y mostrar la nueva y extravagante adquisición que hizo. Anuel AA dejó a más de uno sin palabras al mostrar que se despidió del Bugatti y lo cambió por un tanque civil personalizado. Cuando se confunden y más rompan el carro, como dicen por ahí, son las que les vamos a salir hoy, ¿eh? Es un tanque, cabrón. ¿Tú te crees que chiste? Es un tanque civil. Grabalo, encerrala. Encerrala ahí, cabrón. Para que la oficina, la mancha del carro. El artista reveló todo el proceso que tuvo que hacer. Enfatizando en que este tanque contaba con la aprobación de los militares. Terradine Gurka 2022, tanque civil customizado, reveló el borico en la presentación hecha en Instagram donde presumió de su adquisición. Gracias por su visita y su tiempo. No olvides seguirnos en The Todito News.